Pisces, Pisces, signo agua y signo femenino, ¿cómo te va a ir en esta crisis? Te veo tirando papeles en el aire y te dicen, Dios sabía que esto iba a pasar, yo lo sabía, yo lo sabía, ok, lo sabías, yo no quería esto, yo lo sabía, y entonces sales, porque estabas en un cuarto, sales, los papeles están en el aire, están en el piso, el buro le quitaste todos los papeles, saliste y dices, ok, cambio de planes, y respiras, cambio de planes, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le dices a tu comunidad, o sea, tuviste tu reacción emocional muy bueno, no lo tragaste, y ahora estás listo, estás listo, Pisces, ¿qué te podemos decir? ¿qué más necesitas saber? que vas a brillar como un sol, para eso naciste en esta encarnación, para lo que va a pasar de aquí en adelante, y en algún momento lo vas a saber, te vas a dar cuenta y vas a decir, ah, ya entendí, ya entendí, súper, vas a tener una reacción legítima, y entonces, vas a soltar, con movimientos de cuerpo, tirando cosas, te vas a despejar, y entonces te vas a entregar a la comunidad, no hacer lo que ellos quieren, sino decir, vamos a hacer un plan, pero tú vas a dirigir el plan, muy, muy bueno, Pisces, me encanta ver esto, me encanta, acuérdense que Pisces es el signo más evolucionado de todos los signos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!